El Nelisa Suites y Adventure está situado en la isla Santa Cruz, a 1,7 kilómetros de la playa de la estación, y ofrece un préstamo gratuito de bicicletas y conexión wifi gratuita. Los alojamientos del Nelisa Suites y Adventure disponen de aire acondicionado, zona de comedor al aire libre y zona de estar. La cocina está equipada con microondas y horno. El baño privado dispone de ducha y artículos de aseo gratuitos. Además, la habitación ofrece vistas al jardín. El Nelisa Suites y Adventure cuenta con un jardín y una zona de barbacoa. El establecimiento también ofrece un salón compartido y un mostrador de información turística que puede proporcionar información sobre los lugares de interés de la región. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com un salón compartido y curseos del tuc.com Un salón compartido por su вечer pequeño. Correcto.